Tenemos los camiones sanitarios, que son camiones que tienen que ver en este caso con diagnóstico por imágenes, con odontología, con atención médica y esto es sumamente importante porque gente que no tenía ningún tipo de posibilidad de poder hacerse una mamografía o de poder hacerse una placa, hoy tiene la posibilidad no solamente de hacérsela, sino de que haya un médico que pueda leer el diagnóstico para poder hacer la derivación en el caso de ser necesario. Nosotros le entregamos una nota donde firmamos los vecinos porque no queremos que tengamos municipalidad acá, queremos manejarnos con la municipalidad de la ciudad de Corrientes porque con eso estamos conformes. El objetivo del operativo no solo es trabajar con actividades deportivas y que los chicos se entretengan, nosotros aprovechamos todos los operativos para hacer trabajo de salud, para hacer trabajo educativo, como hacemos todo el programa de educación vial, diferentes actividades, aprovechando no solo las cosas de la municipalidad, sino muchas posibilidades que hoy tenemos a través del Gobierno Nacional, a través de asignación, a través de informar a la gente para que puedan acceder a esto que es un derecho que tienen. Así que sirve también para tener contacto con los vecinos, el contacto diario que nosotros confiamos y que entendemos que la única manera que podamos seguir construyendo una ciudad mejor es trabajando en conjunto, escuchando inquietudes que tienen en el barrio, pero a su vez también ir nosotros pidiendo más compromiso para que juntos podamos seguir construyendo una ciudad cada vez mejor para todos. Y es el objetivo, trabajar día a día para que la ciudad cada vez esté mejor, que los barrios tengan una mejor calidad de vida, pero fundamentalmente también comprometer a los vecinos para que juntos trabajemos y que podamos alcanzar cada mes y cada objetivo que tenemos como comunidad.